Mi alma bonita, la libertad sólo llega cuando decides que nada ni nadie tiene que cambiar para que tú puedas sentirte mejor. Suelta toda ansiedad, todo apego, desespero y necesidad para que hagas espacio y puedas estar receptivo a las magnas frecuencias de tu propia divinidad. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hoy interviene en este mensaje divino el arcángel Jofiel, él es el arcángel de la sabiduría, la comprensión, la claridad mental y el juicio, y te dice, hijo mío, confía en el proceso que estás viviendo y deja que todo fluya. Es parte de tu evolución espiritual. Hoy el cielo te sorprenderá con esta invitación especial. Abre los brazos y recibe este hermoso mensaje divino, pues muchas bendiciones pronto comenzarán a tocar la ventana de tu alma. No te traiciones para encajar. Sé fiel a tu esencia y todo fluirá a tu favor. Las energías angelicales se manifiestan fuertemente y te dicen, hijo mío, hoy ve la alegría en cada cosa. Deja de tomarte la vida tan en serio. Aprende a agradecer, a disfrutar y a recibir cada bendición que llega a tu vida. No olvides que el equipaje no pesa y el camino no cansa cuando lo que se carga es con amor. Recuerda, tú vienes a la vida con todo el kit de herramientas necesarias para vivir a plenitud. Tienes las llaves para dar paso a las oportunidades, a nuevos amigos, a la esperanza, a la audacia, a la sensatez, la compasión y la bondad. Libérate de todos los sentimientos de limitación y carencia y acepta con alegría las bendiciones que siempre llegan aquí y ahora. El poderoso arcángel Jofiel, en su inmensa e infinita sabiduría y comprensión, se presenta nuevamente y te dice, mi alma bonita, no digas no puedo. No digas no debo. No digas no merezco. Y en su lugar repite con fe, yo soy la luz que brilla, yo soy la sabiduría que aconseja. Yo soy la intuición que guía. Yo soy quien merece todo lo bueno que Dios tiene preparado para mí en este día. Hecho está. Amén. Tus maestros ascendidos te traen el decreto del día, dice así, que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este bello mundo, trayendo la paz, la felicidad y la abundancia. Gracias, gracias, gracias. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este bello mundo, trayendo la paz, la felicidad y la abundancia. Gracias, gracias, gracias. Que el amor se expanda desde el centro de mi corazón, envolviéndome a mí y a todo lo que me rodea, como una fuente de luz hacia este bello mundo, trayendo la paz, la felicidad y la abundancia. Gracias, gracias, gracias. La asistencia de Jofiel está obrando para ti y te dice, Hijo mío, reconectate con tu sabiduría e intuición. Cuando te sientas desorientado y sin propósito, confía en el mundo angelical que te asiste. Necesitas superar el miedo y ampliar tu visión de las cosas. Trata de mantener al margen las agresiones pasivas, las situaciones difíciles, los problemas ajenos o tener que solucionar los problemas sin ayuda. Lo que importa no es lo que parece, sino lo que es, es tocar con respeto el mundo de otros. Mi alma bonita, la realidad no duele, lo que duele son las expectativas y juicios que añades a tu realidad. Hoy elige caminar con la certeza de que cada decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un futuro mejor. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo y te dice, Hijo mío, Jofiel es el arcángel de la iluminación, la sabiduría, la comprensión, la enseñanza y la prosperidad. Solicítale con amor cualquiera de estas virtudes y él amorosamente te envolverá en su rayo dorado. Decreta, pide y confía, él siempre está a tu lado. Y si crees que no es suficiente, te dejo una poderosa oración para invocar su asistencia. Dice así, Divino arcángel Jofiel, belleza de la divinidad. Que tu rayo amarillo dorado ilumine mi mente para generar ideas claras, encontrar la sabiduría y aumenta mi nivel de conciencia. Que tu luz libre mi camino de obstáculos y me ayude a generar cambios espirituales y materiales. Inúndame, Jofiel, de tu amor. Hecho está. Amén. Recibe el código sagrado del día, el 431. Este poderoso código es lograr ser positivos, escuchar la voz interior y permanecer sereno. Esta secuencia numérica llega acompañada de la energía del arcángel Jofiel. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta. Y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Hijo mío, mientras llegas a tu destino, disfruta el camino. Hagas lo que hagas y dondequiera que estés, los ángeles te cuidan. No olvides que la mente es tan poderosa que cuando la llenas de pensamientos positivos, tu vida cambia. Vives en un mundo lleno de abundancia infinita, pero te has negado a creerlo por medio de tus creencias de escasez. Entiende que estás viviendo por defecto. Tus creencias construyen tu realidad. Por esa razón abre tus brazos a recibir con gratitud todo aquello que tus ángeles están dispuesto a concederte por derecho divino y de nacimiento. Mi alma bonita, el universo te ha escuchado. Hoy empieza una nueva etapa de riqueza, abundancia y prosperidad en tu vida. Todo está en perfecto orden y armonía. No olvides que atraes exactamente lo mismo que piensas. Cierra tus ojos para ver y abre tu alma para sentir. Recuerda que nada en tu mundo es casualidad. Hay una amorosa fuerza divina que lo ordena todo en la vasta inmensidad. Te amamos mucho. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.